Apartamento de Kelso 2 y 12 del mediodía Venga Y supongo que tendremos que investigar Y preguntarle al Kelso ¿Qué es lo que nos haces? ¿Qué es lo que nos haces? ¿Qué es lo que nos haces? ¿Cómo estás? ¡Claro! Me corta la mierda Me prende en frente de mi apartamento como un criminal común y luego esperas que te cuesta un pequeño ¡F***! ¡Jajaja! Intervaloratorio en Hollywood 3 y 35 ¿Vale? Morfina del ejército ¿Sabes que hay una guerra de guerra en L.A. intentando recuperar esa morfina? Eso no tiene nada que ver conmigo No sé, no sé si lo sabe o no ¿Vale? Exmarine McGoldrick ¿Vale? ¿Sabes que Eddie McGoldrick recientemente vino a comprar un club de noche? No, no lo sabía Ahora no se mueve mucho, eh Uy Verdad Va, me la juego ¿Vale? Armas robadas del Coal Ridge ¿Habes que una caja de V.A.R.P. ¿Habes que una caja de V.A.R.P. se acabó? No, no lo sabía Lo sabía que la caja de V.A.R.P. se muere mucho, eh Un bus público, en el medio de Hollywood ¿Vas a decirme lo que está pasando? ¿O más personas inocentes tienen que morir? ¿Y qué está en ti, Coal? ¿Níspapias? ¿Mierda gloria? ¿Una otra promoción? ¿Una otra medalla a los precios de los hombres que han peleado por su país? ¡Súntame! Cabrón Robo del SS Coal Ridge ¿Qué sabes sobre la roba de la armadura y la roba del Coal Ridge, Jack? Lo que sé es que en tres ocasiones habrías sido muerto si fuera de mí No sé nada sobre la roba A ver Uy, ahora hace movimientos con la boca Duda, duda La gente está muerta porque morfina intenta ayudar a los servicemen que se usan en la calle Ahora tenemos gente de la unión de los hombres siendo matados por mobsteres ¡Nos podemos poner dos y dos juntos, Jack! Gratitud no es un concepto que tiene mucho efecto en ti, ¿no, Coal? Answer la pregunta, Jack! Vamos a hacer esto Yo fui entrevistado cuando la roba se tomó No tengo nada más que decir Jack, solo quiero información Bullshit, Coal ¿Verdad? ¿Verdad creer que me traer aquí me da a mi a dar a mis amigos? Si te llamas un marino y intentas hacer un nombre para ti con este ¡Verdad! Mira a este chump con este sotuario y este caro de $200 y $2,000 El Tuffgayak es realmente impresionante Me gusta, Jack Me gustaría que te hiciera por esto Me gustaría Me gustaría Me estaría trabajando y me guardando en ti Te puedes ir ahora No Sotuario Robert Steiner 6780 West Sunset Boulevard La víctima es Chris Majewski ¿Un otro nombre del manifiesto? ¿Cuántos amigos de vosotros se van a despegar? ¿Verdad? 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 No, Jack nunca espumbre ¿Verdad? Vale, venga, va Claro, Jack este no tiene nada que ver Cafetería Robert 418 Tira, 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 tira Ese coche se da ahí Bueno, tío Oh, no, 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 no Mierda, 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 mierda ¡Estamos en la puta! Corre, corre, corre Mira El pirano, tío, por aquí Bueno, tío, míralos ¿Saltaremos o no? ¡Ueh! Mierda Bueno, tío No, 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 no Mierda, por aquí no era ¡Hostia! Son dos Hay dos coches ¡Puta! Mierda, puta Vale No pasa nada Se convierte en dos coches Eso quiere decir que ahí hay algo raro Seguramente que pasa un coche igual para despistar Ahora vamos a mirarlo bien Vale, venga, vamos Parte de Que venga Venga, va a seguir Arriba Venga, lejos Venga, venga Venga, venga . No puedo tomar el golpe de aquí, Cole ¡Bueno, tío! ¡Eh! ¡Está ahí, está ahí! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Joder, corre, corre, corre! ¡Estamos la puta, tío! Están ahí pegando... ...de guays, eh. ¡No, ahí no, tío! Vale, bien, uno menos. Vale, bien, los dos. ¡Hostia! Joder, como nos acribillaron a balazos, eh. Vale. El final del crimen del callejón, nuevo lugar. Vale, bueno, tendremos que investigar aquí seguramente, eh. Mira. Primer cuerpo. Vale. ¿Este qué? ¿Se le ve algo? ¡Hala! Era un poco feo, eh. A ver aquí. Mira, ahí tenemos algo. Cita de Mickey a las 9 en el edificio News News. Sheldon, unos 25 años, 25 moreno. ¡Oh, Sheldon! Coen está reuniendo con Sheldon esta noche. Ah, mira. ¿Qué más tenemos aquí? Nada. ¿Sí, qué? ¿Hay algo aquí, o qué? Sí, bien. Autoridad del puerto de Los Ángeles. No me completo de los pasajeros. Venga, tío. Vean aquí todos, eh. Mira, 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 mira. ¡Oh! Vale. Investiga en el correo de Hollywood. Tiene el cine chino, Grauman. Copia del manifiesto. Witer Wecker. Joder. John Higgins, Michael Dipscomb. Vale. Tenemos que llegar a esos chicos rápido, o sea, no habrá caso. ¿Eh? Oh, tío. Diario. A ver. Escalado policial en el antivicio puede llegar hasta lo más alto. ¿Qué pasó aquí? Tenemos que mirar a limitaciones de damage. No podemos permitir que ese trompete, Brenda Allen, traiga toda la administración. Tenemos que poner un lit en la presa. ¿Puede alguien hablar con Harry en los Times? Es demasiado tarde. Los Times parecería ridícula si se despediera la historia ahora. ¿Quién es este Stoker? El Stoker es un lily white. No hay nada que nos fixe en el corto termino. Mi ley y las credencias de orden están desapareciendo mientras hablamos. ¿Puedo llegar a Brenda a la ciudad? Sí, podemos, pero ella no va a ir tranquilo. Brenda tiene registros extranjeros. ¿Puedo llegar al menos a la ciudad? Eso ya ha sido tomado. Mayor? District Attorney. ¿Quién es este hombre? ¿Y qué quiere? El nombre es Roy Earl. Detector. Administrativo vice. ¿No eres uno de los clavos que nos llevó a esta lluvia? Oh, creo que las ordenes sobre Brenda vienen abajo, no abajo, Mayor. Yo tengo una historia de interés humana. Que involucra un certain LAPD cop. Un héroe de la guerra. Que ha llevado a su hermosa esposa y niños. Que ha traído a América por un héroe de alemán. Que ha abandonado su plazo a la LAPD. Y su compromiso a la publicidad. Que todos nos servimos. Podría estar en las bibliotecas de mañana. Y tú, podrías estar en el corte. Entonces, ¿qué quieres de vuelta, Roy? ¿Fingering a un oficio de compañero? Cabrón el Roy, eh? Hostia. Vale. ¿Y nada? Vale. Pues ya no tenemos nada más. A ver un momentito. Veis que me indica la... Esto. Me indica... El chino Grauman y correos de Hollywood. Venga, vamos al cine chino, mire. Vale. Venga, llévales. Venga, vamos a ver. Preguemos a todos los chicos del barco. ¿Por qué? ¿Cómo les traigo el DOF? Obviamente no saben quién tiene la BORFINE. Están esperando por alguien que se caiga. Bueno, a ver si ya conseguimos averiguar a ver quién es el culpable de todo, ¿eh? ¿Por qué no veas? El salón chino había, mira, oh, cine chino Grauman, 4.37 de la tarde, a ver. Bueno, tío, bueno, 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 bueno. Tira, 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 tira. Venga, vamos. Joder, cabrón. No, mierda. Tira, 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 tira. Corre, 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 corre. Venga, venga, venga. Oh, 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 oh. Bueno, tío. Oh. No, tío, no puedes humbar tanto, tío. Venga, 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 venga. Vale. Venga, hombre. Cabrones. Cabrones. Dos cabrones, eh, tío. Bandoleros. Vale, nos cargamos a los dos, eh. Bueno, pero es que lo bueno de todo es que en el cine también se cargaron unos cuantos, eh. ¿Y ahora qué, tío? Es que no tenemos nada tampoco. Bueno, tenemos... Lo otro, pendiente. Correos de Hollywood. Vamos a correr, a ver qué tal. Correos de Hollywood. 44, 43, hostia, 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 hostia. Vale, tío. Tenemos aquí... Vaya pega, tío. Venga, va. Uno, dos, tres aquí. Vale, hay tres, eh. Eso es el que pillaremos mejor. Vale. Ya te vi. Vale, uno. Dos. Está aquí. Mira, 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 la cabeza, la cabeza. Toma. Bien. Hay otro allí, eh. Bien. Vale, perfecto. Los cuatro. No vean a ese tío, ¿cómo están, eh? Puta morfina, eh. ¿Qué pasa aquí? Eh. Está vivo. Dila, Courtney. Qué lástima. Me decía, voy a intentarlo. Eh, ¿qué tienes en la mano? Confesión de Becker, vale. Vale, aquí no. Vale. Aquí. Polar Vía. Fue caerlo, Polar Vía. Lenny Finkelstein, director general. Vale. No creo, eh. La chaqueta, ¿qué? No. Vale, pues no hay nada más. Venga, vamos a seguir buscando. Aquí nada. ¿Y este? Nada. No. Chaqueta. A ver. Vale. Vuelvo con Cohen y Sheldon. Yo me comenta de honor Las Palmas esta noche. De Gran Canaria, eh. Nota, eh. Bueno, tío. Vale. ¿Y aquí qué? Nada. Vale, venga, vámonos a la reunión. Vale, vamos al punto de reunión. Venga. Vamos, va. Y si acabamos con este caso, eh. No veas, tío. Vaya tela, eh. Vaya compañeros que teníamos en la guerra. O sea, pues solo pensaban en volver para hacerse ricos con la morfina. Punto de reunión. No hay cuarto de la noche. No, encima de noche. Bueno, tío. Bueno, tío. Uno. En la cochea. Estoy bien ahí arriba. Venga, cabrón. Bien. Me falta el de la esquina, eh. Seguimos una vez. Venga, hombre. Vale. Eh, tío. Cabrón. Un susto me metió. Me dio de lleno, eh. Bien. Al tal del coche, eh. No. No hay nadie, tío. Bien, 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 bien. Está ahí arriba, tío. Queda uno, eh. Míralo, ya lo he visto. Vale, está aquí. Venga, corre, 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 corre. No, no, que me matan, que me matan, que me matan. Ahí está. El último. Ahí está. Está ahí arriba, el cabrón. Míralo, tío. Bien. Oh. Joder. Qué cabrón el de la metralleta. No lo había visto, tío. Vale, venga, vamos. Habla con Courtney Heldon, eh. Pues, comisaría. Solo nos queda esto, vale. Vale. Comisario de Hollywood. 10 y 47 de la noche. Bueno, tío. Aquí hay cosas raras, eh. En la sala 2. Vale. Intervín... Round 2. Aquí. Ah, es esta. Es esta. Vale, bien. Sheldon. ¿Es este tu aso? No, detección. Este es Dr. Harlan Fontaine. He vino aquí para ayudarme a mi. ¿Cómo lo haces, señor? Te robaste la morfina de la Coleridge. No puedes demostrar eso. Vamos a ver si puedo probar. ¿Cuál es tu relación con Sheldon, señor? Tudor... Mentor. El sexto de Marín es en peligro. El sexto de Marín es en peligro. El sexto de Marín es en peligro. Tiene que ser el culpable de este, porque este estaba muy zumbado, ¿sabes? A ver... Mentira. Mentira. Si, si, de repente nos ha empezado mintiendo. Robo del SS Coolrich, ¿vale? Cabrón, ¿cómo disimula, tío? Mentira. Había algo, ¿eh? Últimas palabras de Walter Whitehead. Dile a Corny mala suerte, pero mereció la pena. Esta, esta, esta. ¿Cuál es el culo? ¿Tú terminaste, detective? Estoy solo comenzando. Tú tienes una respuesta para todo, Cortney. Vamos a esperar que Jack lo haga. Porque ahora voy a ir a él. ¿Es alguien que no te lo hará? Jack no está en esto. Es un buen hombre. Tú o Jack, Cortney. No me importa quién va a la caja. Solo quiero la morphina de la calle. ¿Qué ofreceré, Cor? No seas ridícula, hijo. Este hombre es un género. ¿Qué es tu alfa? Doctor. Buenas de verte. Estoy haciendo una investigación. Estaba en mi oficina, ahora. Este hombre está empezando a confesar. Desde ahora, está suspensado de la prueba. Haciendo una revisión de fitness. ¿Qué estás hablando? ¿Has escuchado al hombre, chicos? Estaba en la mesa y enfrentaba la música como el héroe que te pones. ¡Qué cabrones, tío! ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!